Aquí es Y esto lo ocupamos Que haya causa Siempre andamos Bien alerios Y sin pasar Elegancia Ya con ansias Espero irme Para andar En la vagancia Seguimos A tirar parilla Invitamos unas damas Botellas Tragos De bucanas Pa' animarlas Con la banda Los corridos Toquen vivo Pa' pistear La buena charla Atrizando la malilla Me cure No cae mal Un cigarrito Pa' lente Ahí me ve Que ando bien Y no aguantamos No a gusto Copa Gerardo Ortiz Algo leve Viejo Así es Copomar Hay nomás Y no aguantamos 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 Poquita acción Pa' distancia Pierdo el control Sin importarme En esta noche Y seguimos Aunque ya salió La luz Y ya toca Aprender otro De la luz Ya hay nombre Salud Salud Como una parvada Los aviones Se miraban Y entre poselas Que viajaba La colombiana Ellos así La transportaban Erra la madre Que estaba La colocaban Con los güeros Y los verdes Le llegaban Muy inteligente Bueno Pa' cerrar los tratos Rusos, orientales Colombianos E italianos Fuerte exponente En el mercado Por eso Fue de un alto mando Su nombre Fue Amado Carrillo Leyenda En el contrabando En su mente Vagaba Una idea Muy brillante Mete re loco Que los aviones Comerciales Y su arruina Se estrenaba De sol Luego Ya se miraban Y lo que listo Fue metiendo Fueron Muchas toneladas Y échale Mi tercer elemento ¡Ay, no más! Y así es Mi compadera Y gen, 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 go Y de Pablo Emilio El señor se ganó El respeto Lo que producía Lo movía Con el viento Era directo Y sin escalas Cinco días La merca entraba Con eso Construyó un imperio Y su fortuna Millonaria Red de oro Blanco No de tantos apodos Controla el mercado El oeso A su modo La discusión Oeso grande Y arreglo Por los generales Doscientos millones De verdes Y esos serán Semanales Surgen las preguntas Con relación A su muerte Que si falleció Que si es leyenda Viviente La nave 727 727 ¿Verdes? ¿Verdes?